qué tal amigos de nuestras noticias queremos invitarlos para que permanezcan conectados con la mayor información y la mejor desde el huila desde la ciudad de neiva les presentamos las noticias 100% actualizadas de neiva el huila y colombia a través de www.nuestrasnoticias.com nos tomamos también las redes sociales síguenos a través de facebook instagram tiktok y youtube como nuestras noticias y también nuestra línea telefónica para que nos cuente qué es lo que ocurre en su comunidad en nuestras noticias cada información es plenamente verificada somos nuestras noticias información confiable